¿Qué pasó, Tom? ¿Cuál es la emergencia? La emergencia, Federico. Es que de acuerdo con don Eligio Vallejo, eres un ladrón. Eres una persona sin escrúpulos. Y por esa razón hemos decidido cancelar la boda. No podemos permitir que nuestra hija se case con un hombre como tú. ¿Qué estaban haciendo? Sí, ya no más. Déjame ya. ¿Qué es eso? ¿A ti qué te importa? A ver, vete que estoy desnudita. Sí, sí. No es lo que parece. Sí, me voy a cambiar y te llevo. Cuidado. Te amo. Cuidado, se cae. ¿Pero qué te pasa, eh? ¿Estás mal o qué? ¿Cómo te atreves a hacer algo así después de que nos pertenecimos tú y yo aquí en esta casa? Ni tú me perteneces, ni yo te pertenezco, ni nos pertenecimos, ni nada por el estilo, ¿sí? A ver, lo que pasó fue un error. Es más, no pasó. Olvídalo, olvídalo. ¿Bueno? Pues voy a quemar ese sillón. ¿Ah, sí? ¿Estás celosito o qué te pasa? No, no. Ya sé que entre tú y yo no hubo ni quiero que vuelva a pasar nada. Ok. Entonces, ¿por qué todo este showcito? Porque el niño es mi hermano. Me siento mal. O sea, felicitaciones por darte cuenta. ¿No te habías dado cuenta antes? Porque de ser así, entonces, ¿por qué te metiste conmigo? ¿Te puedo hacer una sugerencia? En serio, por favor, cierra la bocina antes de que nos metamos en un problema horrible, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué problema? ¿Qué están hablando? Herminio. Hay algo muy grave que tienes que saber. Federico, conocemos todos los detalles de Boca de Ligio. Él mismo nos contó todo, Federico. Lo que hiciste es inadmisible. Yo entiendo que ningún Alcalá va a llegar a ser amigo de los Vallejo. Pero lo que hiciste no tiene nombre. Es increíble que te hayas aprovechado de un hombre que no estaba en sus cinco sentidos. A ver, déjenme explicarles. Yo, la verdad que no estoy entendiendo mucho lo que está pasando, pero me estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta que les mintieron sobre mí. Por favor, Federico. ¿Por qué él inventaría algo así? No sé, pero yo me acuerdo perfectamente lo que ocurrió ese día. Y estaba harto de que me pidiera que lo llevara a bares y quisiéramos cosas que... ¿Qué cosas? Pues cosas que yo considero ilegales, Maya. No me interrumpas, por favor. Entonces, decidí dejarlo en manos de nuestro taxista de confianza, Otón, el Güero. Lo conoces, ¿verdad? No te creo nada, Federico. Don Eligio dijo que le robaste sus tarjetas de crédito. Y que las utilizaste para comprar cosas. Por favor. Por favor. Da la casualidad que tú me regalaste ese día cositas que compraste para el bebé. No te creo, Maya. Yo, las cosas que te he comprado y que te he regalado, han sido con dinero que he ganado honestamente. Yo no necesito hacer ese tipo de bajezas. No te creo, Federico. Ya no sé qué pensar. No voy a dormir. El Hijo estaba muy seguro de lo que estaba diciendo. Yo le creo. No sé, yo no conozco al Hijo, pero... Pero... Pero confío que sea una persona honesta cuando está sobrio. Pero ese día estaba borrachísimo. Se pudo haber imaginado cualquier cosa. Además, no me extrañaría que el criado ese de Pablo haya alimentado su fantasía. Por Dios, Federico. ¿Qué tiene que ver Pablo en todo esto? Por favor, no se olviden que ese tipo quería arruinar a esta familia. Esta familia. Que ahora más que nunca consideró como mía. Federico. Cierra el hocico. Oye, Cristian. Cuando entré, ibas a decirme algo y finalmente no... No lo dijiste que era. Bueno, pues... Pues que no... Que no está bien que no piensen primero en la familia, ¿no? Porque, pues obviamente cualquiera pudo haber entrado y no es algo que... A ver, Cristian, yo... Yo entiendo que lo que crees que pasó no se ve bien. Pero... Pero Cindy y yo fuimos noves mucho tiempo y ya está. O sea, nos íbamos a casar, ¿no? Muy normal. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Cristian está borracho. O sea, por eso está diciendo todas esas estupideces. Yo creo que es mejor que te vayas a dormir, ¿sabes? Ay, gracias, Silvestre. Ay, qué cansancio. No lo puedo creer. Qué noche. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Jenny, Paola? ¡Hazme caso! Hola. Madrecita, ¿cómo les fue? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, más o menos. Ay, Rafael, perdóname. Todavía estoy muy arrepentida por no haberme dado cuenta que te estabas ahogando. Ya te dije, no, no pasó nada, ¿no? Aquí estoy vivito, ¿no? Dije, ya vámonos, ¿no? Porque ya es tarde. Sí, sí, pero lo mejor es que nos vayamos. Vamos, vamos. Bueno. Adiós. Adiós. Ya, Cristian. Pues lo que yo comí estaba rico. No pasamos mal la noche. No, ahorita la noche no fue malo. Fue algo extraño. Por favor, perdóname. Ya déjame en paz, ¿ok? En serio, no sé por qué dije eso. Pero lo que sí es verdad es que me preocupo por ti. Porque no quiero que hagas cosas de las que después te puedas arrepentir. A ver, Mosco, ¿qué no entiendes que no eres mi papá ni mi hermano mayor? ¡Ya entiéndelo! Yo no te trato como tu papá. Yo si lo hiciera, tal vez así sí me harías caso. ¿Qué no te das cuenta que esta no es tu casa? Ni siquiera es tu familia. Aquí le das problemas a todos. Ojalá tu mamá ya llegue pronto y te lleve muy lejos. Y que a ella sí le des problemas, no aquí en mi casa. ¡Ya vete de mi cuarto! ¡Órale! Por suerte no me quedé a dormir a escondidas en casa de Maya. Me hubieran encontrado cuando me buscaron para decirme lo de Ligio. Eso te pasa por dejarlo en medio de la nada. A ver, ¿qué pensabas? ¿Que no iba a decir nada? Bueno, pensé que con la borrachera esa que llevaba no iba a decir nada. Baby, ¿te traje de cenar? ¿Qué haces aquí? Es que tuve un problemita con mi tarjeta y no tengo dónde pasar la noche. ¿En serio? ¿Y por qué no te vas a casa de tus papás? Porque tienes, ¿no? Papás. Sí, sí tengo. El problema es que están de viaje y perdí las llaves. Ay, ¿por qué no llamas a un zarrajero? ¡Hello! No, porque esas llaves son especiales y no se mandan a hacer con cualquier cerrajero. Yeah, right. Rodolfo, párate. Ve, vamos a hablar un segundo. Ahora. Voy a bajar al lobby, al bar de lobby, a tomarme un whisky. Y si cuando regrese, que este loser sigue aquí, tú y yo nos vamos a disparar. ¿Me dice? 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 Ya, no te hagas de rogar. Págame una habitación en este hotel. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿O qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Perder a tu novia y a tu mejor amigo, a tu amigo del alma, en la misma noche? ¿Cómo quieres? ¿Sabes qué? Vamos a bajar a recepción. Y te voy a rentar una habitación. Pero te diré esto que va a ser muy sencilla. ¿La suite? No, no. Cama individual. Cama individual. Baja. Vamos, vamos. Vamos. Gracias. 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 ¡Gracias!